Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues mira, este es un vídeo muy cortito porque más que nada quería daros las gracias porque ya somos 100, más de 100 suscriptores que hay en el canal. Daros las gracias a todos por suscribiros al canal, por compartir, por preguntar, por hacer las preguntas que tenéis, por participar en el sorteo, ¿vale? El sorteo no se olvide que el día 11 empezamos ya con el sorteo, ¿vale? Entre el 12 y el 15 de noviembre. Hay que dar un margen todavía para que la encuesta se termine. Y nada, pues hoy he estado pescando, voy a enseñaros un poquito lo que he estado esta mañana, muy bien por Lucio, hemos capturado tres piezas. Y nada, simplemente pues para celebrar los 100 suscriptores, pues hacemos este pequeño vídeo cortito para que lo disfrutéis, ¿vale? Que os estoy muy agradecido y nada, que sigamos así y que podamos verlo cuando tengamos ya muchos vídeos publicados. Chicos, no olvidéis, dadle un like al vídeo que es muy importante para mí porque cada vez que tengo más likes y más suscriptores, pues YouTube me da más opciones para abrir nuevas opciones para mejores vídeos y mejores servicios. Lo dicho, compartid el vídeo, dadle un like, ¿vale? Y sobre todo, suscribíos. Venga, un saludo. Primer Lucio de la mañana. Este tiene un noticero, estoy en boli. Y nada, no entra un vinilo que le ha cortado por la mitad el vinilo. Ha cortado la cola. Y nada, pues... A los 100 suscriptores, ¿vale? Ya os damos 100. Y nada... Y nada... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!